Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Nieves. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da leerlos, verlos, estar aquí conectada con ustedes! A todos los que están conectando, saludos a Texas, saludos León. ¿Cómo están todos? Pues qué gusto que estemos aquí, como les digo, conectando, platicando. Saludos a Luisiana, saludos hasta Luisiana, a Chile. Nezahualcóyotl también, Campeche. ¿Cómo están? Oigan, pues yo estoy muy contenta. A Caro, de Ciudad de México, muy bien. Colombia, precioso. Oigan, pues miren, les quiero platicar. Estoy contentísima porque... Mañana se estén en un video muy especial a través de Facebook. Es la primera vez que saco un video a través de Facebook exclusivamente por Facebook. Y, pues estoy muy emocionada porque es un video que preparamos con mucho amor. Digo preparamos, siempre digo preparamos. No hay payasadas, sino porque hay mucha gente como ya les había puesto en un post, trabajando y dando su corazón y su esfuerzo por mi proyecto, que siempre lo agradezco mucho. Y, pues, hicimos un video espectacular en los Jardines de México. Y ya se estrena mañana a través de Facebook. Entonces, esta es una invitación para que lo vean. El video es de la canción Así es la Vida, que les ha gustado mucho. Afortunadamente me han estado escribiendo bastante sobre la canción. Entonces, pues mañana sale este video de Así es la Vida. Les digo que logramos en los Jardines de México. No se lo pueden perder. Va a estar exclusivamente a través de Facebook. Y van a ver varias sorpresas. Bailo por ahí un poquito de coreografía. Que ustedes van a decir como mariachi. Bailar mariachi, pero es conceptual. Entonces, está padrísimo. Y, bueno, los Jardines de México, que es un lugar espectacular. Que nos dio una escenografía preciosa. Un director muy bueno haciendo este video. Y, pues, les va a gustar muchísimo. Como les digo, esta es una invitación para que no se pierdan mañana a través de mi Facebook. El estreno del video de Así es la Vida. Y, como siempre les digo, pues leer, los voy a leer. Me encanta leer lo que piensan. Sé que les va a gustar mucho este video. Es un video muy diferente a los que he grabado. Muy, muy, muy diferente. Un poco más conceptual. Y se presta muy padre para esta canción que es Así es la Vida. Que, bueno, es una canción un poco triste. Pero con un arreglo precioso. Y, pues, nada. Nada más eso. Invitarlos a que mañana no se pierdan a través de mi Facebook. Mi video de Así es la Vida grabado en los Jardines de México. Que les va a encantar. También recordarles que este 21 de octubre ya salió mi disco completo de música ranchera. Que también eso me tiene... Ay, más que emocionada. Me tiene muchas cosas. Me tiene agradecida. Me tiene ansiosa. Pero una ansia como bonita. Y, pues, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Hemos estado trabajando mucho para darles cosas bien bonitas. Así que, pues, de nuevo hacerles la invitación para que no se pierdan el día de mañana. El estreno de Así es la Vida en mi canal de Facebook. Lo van a encontrar solamente en Facebook. Para que no lo busquen en otras plataformas de video. Es un estreno exclusivo por Facebook. De Así es la Vida. Mañana. Mañana jueves. Y, pues, bueno, aprovechar para saludarlos. Para decirles que les mando un beso enorme. Gracias por conectarse siempre. Gracias por apoyar mi proyecto. Nunca voy a dejar de agradecerles que apoyen mi proyecto. Porque es mi pasión. Y porque me gusta mucho que compartan mi pasión conmigo. Así que, pues, nada. Otra vez, para los que están conectando. No se pierdan mañana el estreno de Así es la Vida. En mi canal de Facebook. Exclusivamente por Facebook. Solo la van a encontrar ahí. Y, bueno, mientras yo les mando muchos besos. Les agradezco que se hayan conectado. Les mando muchísimos abrazos. Todo mi cariño. Todo mi amor. Con muchísimo, muchísimo cariño. Y, pues, espero que estén muy bien. Y mañana nos volvemos a ver a través de Facebook para el estreno de mi canción Así es la Vida. Les mando muchísimos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos muy, muy, muy pronto. Que tengan una noche preciosa. Y gracias a todos por conectarse otra vez. Nos vemos pronto. Bye. 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 Gracias.